Ustedes dos son panteritos, 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 panteritos. ¡No hagan eso, no hagan eso, Felipe! ¡Felipe, no hagan eso! ¡Que vienen los profesores, Felipe! ¡Venos, duérmelo! ¿Cómo se quedó en Justinito, doña Alicia? Está mucho mejor. Probablemente venga al hotel porque amaneció con muchos ánimos. La idea es blanco, mira, tío. ¿Ya has salido de la habitación? Para la chica, allá sigue encerrada en su cuarto. Ni siquiera bajó de desayunar porque yo mismo le llevé el desayuno. La pobrecita debe estar más aburrida entre esas cuatro paredes. Pero mejor que ni salga porque la gente es muy fisgona y se le acerca con intenciones de mirarla como si fuera un marciano. Sí, la gente es muy malintencionada. Ya hablan de ella como si hubiera cometido quién sabe qué. Voy a atrasar de hablar. Sí, seguro que se lo agradecerá porque lo necesita muchísimo. ¿Y eso qué habrá pasado con Justinito? Es que se van a creer. ¡Papá, ahora, Justin! ¿Se puede saber para dónde va con mis hijos? Para la casa de ellos. Porque tengo que hablar personalmente con don Diego Blanco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque estos muchachos acaban de cometer el acto de mi disciplina más bárbaro en la historia del colegio. Y es mi obligación quejarme de ellos. Pues si tiene que dar alguna queja. ¿Por qué no me la da a mí, que soy su madre? Será la madre, pero no tiene ninguna autoridad. Y en vista de que doña Perfectito está en el hospital, me veré forzada a hablar con Diego Blanco, que es el más indicado para arreglar este caso. Pero usted, usted no tiene velas en ese entierro, señora. Profesora Judí. No me detenga, señora. No me detenga. Y usted no se atreva a llevar a mis hijos de esa forma porque no se lo permito. Suéltalo. Si piensa que no tengo ninguna autoridad sobre mis hijos y tiene que hablar con Diego, yo los acompañaré porque lo que están mis hijos es conmigo, aunque usted piense lo contrario. ¿Cómo encontró a doña Perfecta? ¿Y pudo hablar con ella? Sí. Pero créeme que no resultó nada fácil hacerle entender que no tiene por qué recurrir a personas como Iluminada o Laurentino para que se encarguen de la casa. Mi madre está más amargada que nunca, Teresa. Y piensa que el mundo se le ha abierto a los pies por el simple hecho de tener una hija cantante. Como si los artistas no fueran personas comunes y corrientes, sino ejemplares del más extraño zoológico. Tiene un carácter muy fuerte. Y ni la enfermedad la doblega. A mí me duele muchísimo todo esto, Teresa. Me duele mucho porque resulta imposible colocarse del lado de una sin pedro. Quizás algún día comprenda que está equivocada y haga las bases con la señorita. Me voy por los niños al colegio, ya es hora. Don Diego, vine a buscarlo. ¿Quién? La profesora de los niños y también la mamá de ellos. Alicia. Alicia está aquí. No está. ¿Quiere usted decir que Alicia no está aquí? No, señor Brinion. Yo la vi hace rato conversando con Megateo, pero no entró. Ah, Megateo. ¿Puedes decirme dónde está Alicia? Sí. Imagínese a un juxtinito que parece que los gemelitos tuvieron algún problema en el colegio. Porque la profesora Judit los llevaba muy agarraditos por la calle. Y como doña Alicia se dio cuenta, pues entonces se fue con ellos. ¿Con ellos a dónde? ¿Tú no lo sabes? Pues yo creo que para la casa de los blancos, para hablar con don Diego. Allá debe estar en este momento. No me gusta nada que Alicia vaya a esa casa. No me gusta nada. No alcanse a dejarme de allí cuando ya estos dos se lanzaron contra Beto. Se lanzaron como un par de fieras y lo atacaron. Y lo golpearon sin misericordia, don Diego. Y claro, los demás salón no siguieron el mal ciento y armaron el desorden. Ah, no siguieron. Ese salón quedó un desastre. ¡Un verdadero campo de batalla! Por decirle, don Diego, que tuve que interrumpir el examen que les estaba haciendo. ¿Cómo es posible que haya venido con la profesora Judita, Alicia? ¿Acaso ya la trajo? Desde luego que no. Porque según ella yo no tengo ninguna autoridad para intervenir en este asunto. Pero tan pronto vi cómo traía a mis hijos por la calle y me decidí acompañar. Espero que me disculpen el atrevimiento. ¡Eso! ¡Es verdad que fue un atrevimiento! Ella está aquí, pero yo no la invité. Muchas veces me dije que no tenía ningún derecho. Ella sí tiene derecho, profesora, porque es la madre de los niños. Niños, ¿es cierto lo que me está contando la profesora Judit? Sí, tío Diego, es cierto. O sea, que fueron capaces de golpear ese niño y de formar tremendo escándalo en pleno salón de clases. Sí, tío Diego. ¿Y por qué lo hicieron? Porque no desaprovechan ninguna oportunidad para... ¡Déjenos hablar, profesora, por favor! Y contesten con la verdad, niños. Ustedes saben muy bien que yo no admito mentiras. ¿Por qué golpearon a Beto? Porque se burló de nosotros llamándonos a los panteritos. Dijo que como nuestra tía tanteaba en los bares y se llamaba panterita, nosotros también éramos eso, panteritos. Bueno, eso fue una broma inofensiva, ¿no? Claro, como todos los niños saben que hay de canta en la discoteca y que utiliza el nombre de panterita, pues es natural que todos hagan broma de eso. Yo pienso que nadie tiene derecho a ponerle sobrenombres a mis sobrinos, profesora. Me parece muy bien que se hayan dado a respetar, porque yo en su lugar también hubiera hecho lo mismo. Uy, don Diego, para hacer un reclamo no hay necesidad de irse a las manos, porque eso no es de gente decente. ¿Y es decente criticar y burlarse de las demás personas? Creo que en lugar de venir a quejarse de mis hijos, usted ha debido reunir a todos sus alumnos para llamarles la atención y enseñarles que no deben ofenderse. Su obligación como profesora es explicarles que deben respetarse los unos a los otros. Usted debe ser imparcial y no colocarse ni a favor ni en contra de ninguno de ellos. No me digas que me va a enseñar nuevos métodos para educar a mis alumnos. Tengo demasiada experiencia para escuchar sus consejos, señora. Pues debería escucharlos, profesora. Porque aparentemente su larga experiencia no le ha servido de mucho. La verdad es que con niños tan complicados como estos, no hay experiencia que valga. Porque todos los días es un problema. Pues, claramente, mejor sabía que retirara mis sobrinos del colegio, porque yo ya no puedo con ellos. Está bien, profesora. Si usted quiere que retira a mis sobrinos del colegio, lo haré inmediatamente. Pero eso sí, no respondo por la reacción de mi madre. Porque como usted muy bien sabe, ella es prácticamente la dueña del colegio. Y no dudo que quiera cerrarlo. ¿Podría hablar con ella antes? Ella está enferma, profesora. Y no está en condiciones de discutir con nadie. En este caso, evitemos un desastre que podría perjudicar a la comunidad. Cerro del colegio, los niños quedarían sin estudio. Y los padres... Para los padres sería un problema. Y para ustedes también, profesora. Porque se quedarían sin empleo. Está bien, haré lo que me piden. Hablaré con los alumnos para que no se sigan ofendiendo. Sus sobrinos pueden regresar al colegio, como siempre. Comprendo perfectamente que esa es una verdadera presión, profesora. Pero créanme que no lo hago para obligarla a soportar a mis sobrinos. Sino para forzarla a cumplir con sus deberes. Porque cada día tuvo más de sus capacidades como profesora. Bueno, niños. Retírense a su cuarto a hacer sus tareas. Ya hablaremos con más calma más tarde. Perdonadnos por todo lo que pasó. Sentimos mucha pena que hayan escuchado estas quejas. Por Dios, niños. Prométanme que se van a portar bien y no van a tener ningún conflicto con sus compañeros de colegio. Diren que yo me angustio mucho. Especialmente porque no puedo estar al lado de ustedes para ver qué es lo que está pasando. Tranquila, mamá. Nosotros nos portaremos bien. Tú sabes que no queremos darte preocupaciones. Ya le dije que no tiene por qué intranquilizarse, Alicia. Es más, le prometo de todo corazón que de ahora en adelante estaré vigilándolos. Y me comprometo a estar pendiente a ellos para que no vuelvan a tener más problemas en el colegio. Me siento muy mal cuando pienso en todos los problemas que tienen que enfrentarse y que no pueden ayudarles como debiera. Hago lo que no me acostumbro. No me acostumbraré nunca. Ya le dije que no tiene por qué preocuparse, Alicia. En momentos como estos es cuando me siento impotente y me revelo ante la situación. ¿Cómo es posible que yo como madre no cuente con la suficiente autoridad para ponerme al frente de mi obligación principal? Pues es muy posible que dentro de muy poco o un día muy lejano se pueda volver a recuperar todos sus derechos. Pero por ahora es mejor que tenga paciencia. Diego, quiero que me disculpe por haber entrado en su casa de esa manera. La verdad es que me ofusqué. No se preocupe, Alicia. Créame que yo la comprendo y sé lo que debe estar sintiendo. Además, no olvide que yo quiero hacer par de diablitos como si fueran mis hijos. Igual que usted. Si permanezco en este pueblo, créame que es por ellos y por ustedes naturalmente. No crea que yo no la comprendo, Alicia. Pero debe cuidarse de lo que hace. Que no se diga que usted se aprovecha que perfecta se encuentra en el hospital para entrar en su casa. Porque usted sabe muy bien que las lenguas son ponzoñosas. Y lo indiscreto que son los ojos. Todos están estiando, observando a ver qué pasa para echarle más leña a la hoguera. Todo lo que me está diciendo lo sé, señor Briñón. Pero no lo pude soportar cuando vi a la profesora Judita arrastrando hijos por la calle como si fueran unos reos.